Soy Nora Tawana, soy coach ejecutivo y consultora en liderazgo consciente. Hablamos de este libro, nuevo libro, Felicidad Activa, ¿cómo, más bien, cómo lo trabajaste? ¿Qué es y cómo lo trabajaste? Mira, claro, mira, el libro de Felicidad Activa es, te podría decir, un manual para llegar a tu funcionamiento óptimo o flourishing. El libro principalmente son siete estrategias avaladas por la ciencia, que son seis años de investigación mía, y brinda técnicas que yo he usado en coaching, entonces he sido testigo de que funcionan, y que además tienen un aval científico, entonces es como un compendio de lo último en psicología contemporánea para lograr ese funcionamiento óptimo o estado de flourishing, y se llama Felicidad Activa porque un efecto secundario de tu plenitud o flourishing es la felicidad. Entonces, el título Felicidad Activa tiene que ver con que la felicidad no se encuentra, la felicidad se construye y es resultado de tus hábitos, de tus decisiones, de tu conocimiento interior, ¿no? ¿Qué tanto tienes autoconocimiento de tus fortalezas, de tus aspiraciones, de lo que puedes aportar, de todo eso? Entonces, por eso es Felicidad Activa, porque es un proceso dinámico, activo y al que hay que comprometerse. ¿Cómo poder alcanzar la felicidad? La primera estrategia del libro es entender qué es felicidad a nivel científico, y hay una fórmula científica de felicidad. El nombre científico de felicidad es bienestar subjetivo. ¿Por qué? Porque no hay una receta igual para todos, ¿no? Lo que ha hecho la psicología es investigar qué hace la gente más feliz del mundo, y eso nos lo describe. Entonces, esta fórmula científica de felicidad nos dice, que es satisfacción de vida, es el primer elemento, y eso como mujer te tienes que plantear qué rol juega tu trabajo, qué rol juega tu maternidad, y lo que hablábamos de todos estos papeles, y en qué quieres hacer con ellos, ¿no? Cuáles son tus metas que te harían sentir plena, y es una respuesta personal y subjetiva. Cada mujer tiene que plantearse qué la llevaría a este nivel de satisfacción de vida, ¿no? ¿Cuál sería mi vida ideal? ¿Cuál es la actual? ¿Y cuál sería el plan? ¿No? Sería mucho esto. El siguiente punto es procurarse emociones positivas. En la fórmula es satisfacción de vida más emociones positivas. Y son emociones positivas porque los estudios nos han demostrado que en positivo el cerebro funciona 31% mejor que cuando está en negativo o neutro. Las emociones positivas nos expanden, iluminan otros centros de aprendizaje, y de hecho empiezan a construir nuevos canales neuronales, ¿no? Que te vuelven más creativo y todo eso. Entonces, creo que en ese sentido, como mujer es muy importante que entiendas el poder que tienen tus pensamientos y ese diálogo interior que tienes todos los días y que trabajes la relación contigo misma, particularmente en las mujeres. El último capítulo de mi libro, que es el 7, que es Cultivar Relaciones Positivas, habla mucho de cultivar una relación contigo misma con un nuevo constructo que se llama autocompasión, porque a veces para las mujeres este diálogo interno somos nuestro peor juez y nuestro peor crítico y sientes que nunca es suficiente, etcétera, ¿no? Entonces, el establecer esta relación contigo misma, el poder decir, oye, yo tengo estas metas, ¿qué monólogo interno debería de tener dentro para ayudarme a alcanzarlo y todo eso? Te va a ayudar a generar estas emociones positivas, porque las emociones positivas van a dar la mejor versión de ti como mujer. Y luego, la última parte de la fórmula es menos emociones negativas. Entonces, la fórmula completa es satisfacción de vida, que es diseña tu vida en tus términos, más emociones positivas y menos emociones negativas. Entonces, estas emociones positivas, de hecho, ahí las describo en el libro, cómo te las puedes generar desde el manejo de tus pensamientos, cuáles son a nivel científico estas emociones positivas, cómo puedes crear un portafolio de emociones, porque no todos los días te levantas con el sol brillando, ¿no? Hay días que te levantas en tormenta emocional. Entonces, es importante para alcanzar tus metas, cómo puedes autorregular esto para tener más emociones negativas. Y en cuanto a las emociones negativas, Marta, algo bien importante es que no hay que suprimirlas. Las emociones negativas no son malas, son naturales. Las emociones negativas son como el foquito en tu tablero del coche, del tanque de gasolina que te dice que algo falta o que algo no está funcionando. Entonces, por eso te decía, creo que el principio de todo es el autoconocimiento y el aprender a decir, oye, me estoy sintiendo así, ¿no? Estoy tan en contacto con mi mente, con mi cuerpo, con mi espíritu y mis emociones, que sé que me estoy sintiendo mal. Me estoy sintiendo frustrada, me estoy sintiendo estresada, me estoy sintiendo enojada, decepcionada, con culpa, etcétera, que son emociones negativas. Y de hecho tengo un pequeño glosario en el libro para que las puedas identificar y decir de dónde provienen, de dónde vienen estos pensamientos y qué puedo hacer al respecto, ¿no? Y trabajar en estos estados negativos. Por un lado es reconocer estos pensamientos negativos porque estos van creando tu realidad. Y por otro lado es tomar acción para modificar y salir de esos estados. Entonces, por eso la fórmula es menos emociones negativas. Son necesarias para nuestra supervivencia y siempre van a existir. Te digo, no son ni malas ni buenas, son naturales las emociones negativas. Entonces, parte de lo que yo manejo en este capítulo de mi libro es cómo administrarlas, cómo reconocerlas, cómo portarte mucho más gentil y amable contigo misma cuando las estás teniendo y cómo salir de ese bucle que te meten. Porque se hace un bucle con una espiral negativa que a veces te hunde, te desconecta, no te deja ser creativa, etcétera. Entonces, esa sería la fórmula de felicidad a nivel científico que yo recomendaría a las mujeres seguir, ¿no? Pero tener muy claro a ti en tus términos qué significa el éxito y qué significa tener satisfacción de vida en los dominios que tú decidas, ¿no? Familia, trabajo, comunidad, lo que tú quieras. Para preguntar, ¿cómo podemos reconectar con nosotros mismos? Primero, para ti que es importante, ¿tú qué valoras, no? ¿Qué hay ahí? ¿Qué tienes? Yo, por ejemplo, te puedo decir que mis tres valores profesionales son coraje, creatividad y contribución. Todos los proyectos que tomo tienen que contribuir de una manera positiva, me tienen que permitir ser creativa porque es una de mis fortalezas y coraje es esta parte de valentía porque soy consultor organizacional. Entonces, llego a empresas donde nadie me conoce, con equipos que nadie me conoce o empiezo a dar coaching a una persona que no me conoce. Entonces, este coraje es uno de mis valores centrales que está ahí y todas las oportunidades que me he buscado profesionalmente van alrededor de eso, ¿no? Y por otro lado, mis valores personales son conciencia, son conexión y, ¿cómo se llama? Conciencia, conexión y curiosidad. Entonces, yo los tengo así. Entonces, en mi vida personal, cuando yo conecto con las personas, soy altamente curiosa para saber, ¿no? Cuáles son sus valores, cómo conectar todo eso. La parte de conexión humana, por lo que me dedico y por mi vocación, es fundamental. Y la parte de conciencia, ¿no? Que es esta parte de estar en contacto contigo misma y todo. Entonces, creo que es muy importante que reflexiones cuáles son tus valores para ti que es importante en la vida, que es importante en tu trabajo, y empezar a tomar oportunidades y empezar a moldear lo que estás haciendo alrededor de lo que para ti es importante y significativo. Porque entonces vas a tener relaciones mucho más saludables y trabajos mucho más satisfactorios, en roles mucho más satisfactorios, ¿no? A veces no basta la paga, a veces te puedes quemar en un trabajo muy bien pagado que no te gusta y que no te dejan usar tus valores o tus fortalezas. Y por otro lado están tus fortalezas. ¿Para qué soy buena? ¿Qué me hace sentir como yo misma, no? A ver, ¿cuándo soy más yo misma? ¿Cuándo uso qué tipo de fortalezas? ¿Cómo puedo contribuir de una manera o crear impacto con la gente? ¿Qué necesita el mundo que yo puedo aportar de una manera única y especial? Son esas dos reflexiones las que te diría. ¿Cómo podemos reconectar con nosotras mismas? Reflexionemos sobre nuestros valores y reflexionemos sobre nuestras fortalezas. Porque eso nos hace dejar una huella muy particular. Así como no se pueden replicar las huellas digitales, así no se pueden replicar tus valores, tus fortalezas. Y un tercer elemento sería tu propósito de vida, ¿no? Lo que eliges tú, la manera en que tú eliges servir a una causa mucho más grande que tú y al servicio de que quieres poner tu vocación profesional o tu vida personal, porque eso le da un sentido a la vida y eso lleva directamente a la plenitud de aflourishing. Y la gente que logra hacer eso, logra un bienestar psicológico duradero, ¿no? Comprobado científicamente. Nora, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Mi libro está en Amazon.com.mx. Ahí lo pueden encontrar en Kindle y la versión impresa. Y el libro está hecho con, la verdad, mucho diseño editorial para que puedas encontrar las técnicas así resaltadas en gris. Tiene muchos esquemas y muchos diagramas. Y parte de lo que hice, porque yo llevo mucho tiempo trabajando, investigando el tema a nivel científico, lo que hice fue ponerlo de una manera simple, sencilla y práctica para que la gente lo use y mejore esta satisfacción de vida, tenga más emociones positivas y menos negativas, ¿no? Listo. ¿Tienes algún otro libro? ¿Tengo algún otro libro? No, este es mi único, es mi primer libro. Sí, es como que... Es mi bebé, Marta. ¿Cómo te sientes? Bien, muy bien. Pero tengo un blog que llevo escribiendo desde hace muchísimos años en estos temas progresivos que están transformando la experiencia humana en la vida y el trabajo. Entonces, llevo ya mucho tiempo escribiendo mi blog en afe.com.mx y en mi canal de YouTube, que es Nora Taboada Afe, ahí hago como videoblogs, ¿no? Porque hay gente que dice, ah, yo no voy a leer. Ok, bueno, pues lo tenemos en video y también en TikTok me encuentran como Nora Taboada Afe y doy estos pequeños, este... Pues, conceptos, porque parte de lo que hago, te digo, y de mis valores es contribuir y ayudar a democratizar esto que está ayudando a nuestro bienestar. ¿Me podría repetir, por favor, tu página? Mi página es afe.com.mx A-F-E. Perfecto. Oye, ¿y das coaching? ¿Cómo tenemos un contrato para este servicio? Estoy... Doy coaching principalmente a empresas, no doy coaching individual. Trabajo mucho con empresas, el programa de liderazgo consciente y la piedra angular de liderazgo consciente es la plenitud, por eso mi libro es de esto. Y trabajo principalmente con empresas en afe.com.mx me pueden encontrar. y y y Chau.